saludos amigos les habla noel del pilar bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube hoy les voy a estar mostrando de manera rápida una sesión de headshots para una compañera fotógrafa les voy a estar mostrando ahora más o menos el setup de las luces que utilicé y parte de la sesión fotográfica espero que lo disfruten como luz principal estoy utilizando un flash godox ad200 a un cuarto de potencia para que me mida un f8 en el sujeto también en la luz principal estoy utilizando un softbox marca foto flex de 36 pulgadas de diámetro como luz de relleno estoy utilizando otro flash godox ad200 a un octavo de potencia para que me mida 5.6 en mi sujeto este reflector ancho que ven es para que la luz del flash abarque completamente la sombrilla foto flex de 45 pulgadas de diámetro para evitar un hotspot en el centro y de esta manera tener una luz más pareja como relleno en toda el área del estudio como luz de separación o de pelo tengo otro flash godox ad200 esta vez utilizando el kit que trae el flash de barn doors y grid para tener una iluminación más puntual o dirigida exclusivamente para el área del cabello del sujeto el reflector que estoy utilizando es uno de mis favoritos es el super soft silver de la marca rogue el cual me gusta porque no es plateado brilloso sino que es un plateado satinado la cámara que estoy utilizando es una canon 5 de mark 4 con el lente canon 70 200 2.8 l versión 2 y estoy disparando los flashes con el transmisor godox x pro la configuración de la cámara es uno muy básico utilizado en estudio a un 200 de velocidad iso 100 y apertura f8 aquí pueden ver el equipo que utilicé en el estudio de manera comprimida donde pueden notar el reflector la luz principal a 45 grados del sujeto la luz de separación el fondo plegable el astolite y la luz de relleno que no la ven aquí porque está detrás de mí así que disfrútenme ahora parte de la sesión fotográfica y al final del vídeo podrán ver algunas de las fotos tomadas en la sesión y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya hemos terminado la sesión de fotos con Frances. Gracias por haber visto este video. Pueden conseguir a Frances en Instagram, ¿dónde? En Frances Rivera Photograph. Así que nos vemos pronto en un próximo video.